Hola, bienvenidos al resumen informativo semanal con los hechos más destacados de Envigado durante los últimos días. Inició la construcción del proyecto de vivienda de interés social rural Paraíso Natura Etapa 4, que está ubicado en la vereda Las Palmas del municipio de Envigado y cuenta con un área aproximada de 1.690 m2. Se construirán 36 casas con una excelente vista y rodeadas de amplias zonas verdes. Con un balance positivo, el Comité Municipal de Discapacidad presentó la primera rendición de cuentas de 2024, donde se expusieron las principales acciones implementadas para fortalecer la accesibilidad universal y los mecanismos de participación para la población con discapacidad. Durante el mes de agosto, las personas mayores y la comunidad en general podrán disfrutar de eventos como feria de emprendimiento seniors, foros académicos, reconocimiento a las personas con 100 o más años de edad, carrera de observación, entre otras actividades y eventos, para disfrutar en familia. El municipio de Envigado recibió una calificación ejemplar por parte de la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde se destaca el trabajo articulado de la Administración, evidenciando los resultados positivos en la implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado. En la Semana Mundial de la Lactancia Materna en Envigado, se vivió en el Parque Acuático Los Colores una jornada de oferta gratuita de servicios, de recreación, estimulación temprana, lectura infantil, asesoría en lactancia, alimentación complementaria, acompañamiento psicológico y más, para madres gestantes, lactantes y sus familias. Con intervenciones en cinco de los trece tramos priorizados en las vías de las veredas, avanzan las obras de pavimentación de las vías terciarias del municipio. Este proyecto se realiza en alianza con Envigado y alcanzó un avance del 26% en su ejecución. Y recuerda que para reportar alguna situación que afecte la seguridad de Envigado, puedes comunicarte a la línea telefónica 276-6666. Nos vemos la próxima semana con más noticias positivas. ¡Gracias!